Lo que vamos a hacer es poner las piernas flexionadas, los talones cerca de los glúteos, nos vamos a acostar, vamos a poner los brazos en esta posición, no nos vamos a ayudar con los brazos para poder subir, los ponemos aquí, flexionamos las cervicales, las dos ales y las lumbares y sacamos el aire. Este ejercicio nos ayuda principalmente al recto anterior del abdomen y para las personas que tenemos problemas en la columna nos puede ayudar cuando este problema está en la región lumbar, si no tenemos problemas en la columna nos va a ayudar a que estos problemas lleguen mucho más tarde, es un ejercicio muy terapéutico.